Creo que lleva 10 noches sin salir, muchachos. Está asesorando a los candidatos más importantes del país. Tengo una data, olvídense. A los más importantes en Chile y en el extranjero, juntos nosotros, amigos de la casa, Javier Pérez. ¿Cómo está, Pérez? Buenas noches. Bien, pues, don Gonzalo. Contento. Día feriado hoy. Mañana juega Chile por Copa América. Así es. Así que está entretenido. Oye, no quiero dejar pasar y quiero comenzar esta noche de jueves hablando sobre el señor Daniel Jadwe. Pero Daniel Jadwe y los tentáculos de Daniel Jadwe. Y los tentáculos de Daniel Jadwe. Fíjese usted que hay dos comunas de la región metropolitana de alcaldes amigos de Daniel Jadwe, como son Macul y Estación Central, que tienen varios permisos de edificación, que tienen varias obras construidas de departamentos, terminadas y finalizadas, que no sabemos por qué no le han dado la recepción final de obras. Un patrón que se repite, igual que lo que hacía el señor Jadwe, con varias inmobiliarias en Recoleta. Yohanes está haciendo el gesto correcto. Y lo más extraño es que dos trabajadores de Recoleta, asesores urbanistas de Daniel Jadwe, hoy también están colaborando y trabajando en estas municipalidades. Lo que le quiero decir a usted, que en esta carpeta investigativa que está realizando la fiscalía respecto al caso Jadwe, hay tentáculos del alcalde del Partido Comunista, por lo menos en otras dos comunas de Santiago, con hechos irregulares, por permisos de edificación y por entrega de obras, departamentos y casas construidas que no han querido ser recepcionadas por las direcciones de obras municipales. En un caso, en Estación Central, un proyecto hotelero muy interesante, destinado especialmente a gente inmigrante, en donde más del 70% de las plazas laborales de la gente que iba a trabajar en ese proyecto era para vecinos de Estación Central. Los alcances de Jadwe son muchos y se van a seguir destapando en los próximos días. Ahí está Javier Pérez junto a nosotros. Qué papita que está metiendo Pérez. Ojo, le vamos a hacer seguimiento a eso. Junto a nosotros, uno de los mejores amigos de Daniel Javé y de la polola de Daniel. Juan Pablo Sangüesa, que quizás puede responder de esto. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, bienvenido. Hola. Oiga, qué linda, qué linda Pérez. Gracias, gracias. De día feriado, propio día feriado. El pijama, vine con el pijama básicamente. Lo que pilló, agarró lo que pilló. Agarré lo que pillé ahí en los pies de la cama y me vine. Y después, si fiesto sea para la casa, sea más igual que estás así de nada. No, tengo otros compromisos y después voy a mi casa, a mi hogar. Está con un look tipo Karim Bianchi, ¿no? Me gusta. Está muy lindo. Karim Bianchi está con un look mío, en verdad. Bueno, no, como para que pongamos las cosas en su justa medida. ¿Cómo está su amigo, primero que todo? ¿Cómo está su amigo? ¿Has sabido algo? Yo tengo harto de amigos. No, el que está... ¿Cuál? El que está precioso. Y justamente en prisión preventiva, dices tú. En prisión preventiva. Ahí está, pues está bien. Esperando la resolución de las instituciones, que parece que no funcionan tanto. Vamos a hablar de eso. Oye, pero yo quería ocupar mi introducción. Por favor, Cámara 1, lo que usted quiera. Por favor, gracias, Cámara 1. Para poner en evidencia que en Chile, en un nuevo capítulo, en una nueva temporada de las instituciones funcionan, nos enteramos hace algunos días, ¿no? que la ministra de la Corte Suprema, Ángela Ivánco, más bien su pareja, o la ministra mediante su pareja, le había parece pavimentado el camino al actual fiscal nacional, don Ángel Valencia. Ay, no. ¿Cómo? No a través de un proceso, probo, imparcial, sino que a través del conocido WhatsApp. No me digas... El WhatsApp-eo. Juan Pablo, déjase esto una pregunta. Solo una para que me quede claro cómo se va a venir la mano. Bueno, está Luis Hermosilla metido en esta movilidad del fiscal Valencia. Ahí vamos, espérate, que parece que acá el intocable Luis Hermosilla... No, muchachos, apaguemos las luces, cerremos, terminemos. El elefante blanco en la habitación, el intocable Luis Hermosilla, parece que ese sí que tiene tentáculos. Yo no voy a venir acá a hacer elucuraciones de que alguien que una vez trabajó con este, otra vez está en otro trabajo, legítimamente, y por tanto las redes de él están ahí. Creo que no podemos ser tan salfateanos, pero sí acá tenemos información concreta, ¿no? La pareja de Ángela Ivánco, ministra de la Corte Suprema, whatsappió al querido amigo Hermosilla, perdón, al querido fiscal Carlos Palma, ofreciéndole nada más y nada menos que un doctorado y el cargo del fiscal que tenía Javier Armendariz en la época para que se saliera de la carrera de fiscal nacional. O sea, primero estamos hablando de alguien externo al Ministerio Público y al Poder Judicial que está ofreciendo cargo. O sea, tiene el poder de decir quién es fiscal y quién no. Pero además, si uno escarba un poquito más, uno se da cuenta que la señora Ángela Ivánco viene con un historial bastante interesante. A ver. Primero, hasta el año 2017, 2018, la señora Ángela Ivánco era asesora de las ISAPRES. Cuando le preguntaron cuánto, cuánto recibía, no me acuerdo, dijo, no me acuerdo. La gran no me acuerdo. No me acuerdo. Y cuando quisimos buscar institucionalmente cuánto era lo que ganaba, nos dimos cuenta que el Ministerio de Economía de la época había ocultado la información porque eran datos sensibles. O sea, hoy día la ciudadanía no sabe cuánto cobraba, cobraba o siguió cobrando la ministra Ángela Ivánco de la Corte Suprema por asesorar a las ISAPRES. Y uno se preguntará, cuando estuvo este famoso supremazo de la Corte Suprema contra las ISAPRES, ¿quién fue quien se oponía a que las ISAPRES tuvieran que pagarle a todos los chilenos lo que durante 10 años le habían abusado y metido la mano al bolsillo? Ángela Ivánco. Obvio, obvio. Don Dubo Plata, intereses quedan, ¿no? Entonces tenemos nuevamente aquí aquello. Pero volviendo, las instituciones funcionan 2.0 que vivimos hace poco con la pareja de Ángela Ivánco, Don Gonzalo Migueles, donde nos enteramos que le ofrece a un candidato a la Fiscalía Nacional salirse de la carrera para apavimentar el camino al actual fiscal nacional Ángel Valencia, donde tenemos hoy día entonces un fiscal nacional que fue ayudadito, ayudadito por la pareja de la Ministra de la Corte Suprema, a su vez, la Ministra de la Corte Suprema llegó ahí por recomendación de quién? De nuestro amigo, pues, Luis Hermosilla, cuando era asesor del segundo piso del expresidente Sebastián Piñera. Está todo mal, está todo mal. Llegó ahí. Entonces, ¿de qué forma hoy día le vamos a pedir a la ciudadanía que confíen que un fiscal nacional va a hacer su pega si tanto el órgano persecutor como luego el órgano que tiene que resolver en la Corte Suprema fueron puestos ahí, no por su académica, por su destacado currículum académico, las cosas que les gusta mencionar acá, sino que simplemente por ser amigos de... Pero solamente para cerrar, porque esto tiene incluso un postdata, ¿no? A menos de 24 horas, como si esto fuera poco, uno dice, bueno, quizá el Poder Legislativo se salva, porque en estas instituciones funcionan. Nos enteramos que los diputados Bobadilla de la UDI, Cristian Moreira de la UDI y Bernardo Bergerson, de REN, copiaron y pegaron 211 indicaciones al intento de nuevo ley de pesca, ¿de a dónde? De las empresas privadas pesqueras. No han aprendido nada, chiquillos. El primer caso de corrupción más bullado en Chile fue precisamente porque las pesqueras enviaban por correo electrónico los proyectos de ley. Ahora copian 211 indicaciones. Entonces uno se pregunta, acá, ¿cuál es la única institución que funciona en Chile? ¿Cuál? ¿El celular de Luis Hermosilla? Pues la única institución que está funcionando en Chile. Y sin filtro, la única institución, muchachos. Y sin filtro, una institución ya consuetudinaria. Trabajando en feriado. Ya, sigo presentando a los que me acompañan esta noche, feriado absoluto, y aquí estamos, en vivo y en directo. Amante del rock y del borbón, el chat explota cuando aparece. Está metiendo encuestas, viene medio detonado y parece que trae encuestas. Junto a nosotros, diputado Johannes Kaiser. ¿Cómo estás, Johannes? Buenas noches. Muy bien, gracias. La verdad es que siempre impresionado por la cantidad de temas que se van levantando. Antes, la cantidad de escándalos, este tipo de escándalos, aparecían una vez al mes o algo así, pero hoy en día son como 20 por semana. Y incluyen, efectivamente, a gente de todos los sectores. Hay escándalos que son más graves que otros, sin duda. Podríamos hablar, por ejemplo, de que prácticamente toda la clase política se opuso a eliminar el financiamiento para los partidos políticos que propuse en la Comisión de Gobierno Interior. que todos, todos, con excepción de José Carlos Mesa, votaron en contra de una indicación que lo que hacía era eliminar el financiamiento político con las campañas de los partidos. ¿Por qué? Ahora ni siquiera quieren rebajar los gastos. Podríamos hablar del proyecto de ley que pasó, que mal titulado, lo mencionó Rocío Cantuaria, sobre el tema este de la... contra la violencia y contra la mujer, que transformó la violencia en algo de cualquier cosa. No, 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 la ley Samudio, pero tiene la misma lógica. Podríamos hablar de eso. Podríamos hablar de, por el amor de Dios, el tema de los trenes. Pero les voy a decir una cosa, acá hay un tema que es mucho más grave y que está pasando colado. y que es el tema de que el Estado de Chile ha permitido la utilización, a ver, la castración y la esterilización de menores de edad en este país. Sí. De miles de menores de edad en este país en procedimientos que supuestamente son de afirmación de género. De miles, con plata fiscal. Es decir, se han violado a los derechos humanos de menores de edad, incluso contra la voluntad de los padres. Y esto, sobre la base, reconocido por el Ministerio de Salud, sobre una base científica inexistente. Porque no tenían ninguna justificación desde el punto de vista científico para hacer lo que hicieron. Y yo quiero preguntarle, porque aquí esto, esto no es, no es de derecha o izquierda, porque aquí apareció también la ex defensora de la niñez, levantando la voz, etc. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién se va a ir preso por eso? ¿Quién se va a ir preso? Apareció la asociación de pediatría defendiendo estas operaciones. Claro, están defendiendo su negocio. ¿Pero quién se va a ir preso? ¿Cuándo va a iniciar la fiscalía entonces las investigaciones que corresponden? En Inglaterra, Suecia, Dinamarca, en Holanda, no sé en cuántos países ya todo este tipo de intervenciones han sido prohibidas, completamente prohibidas. Usted no puede fumarse un cigarrillo, señora, señor. Antes de los 18 años no puede hacerse un tatuaje, no puede conducir, no puede comprar, no puede vender sin autorización de los padres, pero el señor Gabriel Boric decide que a partir de los tres años, tres, de los tres años es un decreto que promulgó el presidente Boric, a partir de los tres años un niño puede decidir si es de otro sexo. Pero eso es un decreto que mandó el presidente. Así es. Si usted a partir de los 18 años decide transformarse en submarino, no es problema mío, es problema suyo. Porque usted es mayor de edad y yo voy a respetar 100% su decisión. Pero con los niños, con niños de tres años en adelante, empezar a hacer experimentos, la verdad es que están al nivel del doctor Mengele de Auschwitz y son una manga de carniceros los doctores que han participado de este tipo de actividades. No puede ser que la plata sea más importante que la moral. ¿Qué pasó con el juramento hipocrático? Si hay un escándalo en este país, porque todo el resto, sí, son escándalos, son graves, pero meterse con los niños para llenarse los bolsillos e impulsar una agenda ideológica es impresentable, es indecente, es una violación masiva de derechos humanos que se ha cometido una vez más, así como se hizo en el Sename, se está cometiendo contra niños indefensos y muchas veces presionando a los padres o amenazándolos con que les van a quitar a los niños si no están de acuerdo. Ya basta con esto. Y quiero ver que vayan presos los médicos, los directores de hospital, los directores de servicios, de servicios de salud, los ministros, los que sea necesario que hayan tomado la decisión de mantener esta barbaridad o de permitirla porque no existe reconocidamente por el propio Ministerio de Salud no existe ninguna evidencia científica que justifique lo que le han hecho a los niños. Castrarlos, esterilizarlos, llenarlos de hormonas que producen cáncer, osteoporosis y todo tipo de daños médicos permanentes. Así que, señora, señor, mucho ojo con lo que le están enseñando a su hijo en el colegio, mucho ojo con aquellos que llegan y le dicen ¿sabes qué más? No, si el niñito es 5 años, ¿sabes qué más? No es niñito, ni otra cosa, porque aquí estamos hablando de un negocio multimillonario y hay gente que se está forrando a costa de la indemnidad física y psicológica de los menores. Ahí está, Johannes Kaiser, nos vamos a meter en algún capítulo con lo que acaba de decir el diputado. Yo lo he estado leyendo en varias partes, no la tenía muy clara, pero ahora ya se me está aclarando un poco más la película. Señoras y señores, el último que me acompaña esta noche, candidato alcalde por La Pintana, el abuelo. ¿Cómo está abuelo, Pablo Malté? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, muy bien, gracias Gonzalo. Oiga Pamela, su mujer la que metió esta semana, ¿no? El narcotés. Yo anoche me dispuse a ver el mejor programa de política de la televisión chilena, donde hay libertad de expresión. Se llama Sin Filtro. Y con estupor vi como los que se sientan en este lado del panel tiraban el poto para las moras respecto de la necesidad de aplicar el narcotest a todas las autoridades públicas, con distintas explicaciones. Que el narcotráfico no interfiere en la vida política porque alguien consuma, el presidente de la república, sus ministros, diputados, senadores. Y el panel de enfrente tibiamente enganchó en esto. A mí, francamente, lo vi con estupor porque me parece que el problema es extremadamente grave y vamos a tener que ver en la primera, después de la semana distrital, viene el lunes siguiente, se inicia la tramitación y la discusión de dos proyectos de ley. Uno de Pavela Giles con la diputada Joana Ahumada y otro de la diputada Labra en la comisión de gobierno interior. Se inicia la tramitación de eso con Rubén Ollarzo que es el que preside esa comisión. Vamos a ver cómo votan los parlamentarios ahí y a ver si es que siguen tirando el pato con las moras y no enfrentando el drama este. Pero te quiero pedir algo tal como decía el primer panelista que abrió esta sesión, esta emisión, esta edición, como eres el mejor conductor de la televisión chilena, te quiero pedir que, como he visto que en otros casos se pone en el wall los pasos, el procedimiento para patrocinar candidaturas. El patrocinio de su candidatura. Yo soy candidato humildemente alcalde de la comuna de La Pintana y lo que le pido a los vecinos de La Pintana que están inscritos, que firmen para que yo pueda ser candidato. No los obliga a nada. Eso lo tenemos, eso lo tenemos. Pónganmelo, se nos va a explicar a la gente el tiro, ahí está. Se meten en elección de gobernador, patrocinio, root, la clave única, ingresa, ingresa, pum, ahí ingresa y busca patrocinar azul. Busca alcalde, alcalde, la comuna, aparecen los datos de la persona, del patrocinante y después elige al candidato, Pablo Maltés Vizcupovich, lo van a encontrar ahí. Y listo, y estamos, tenemos que juntar las firmas para poder... ¿Cuántas firmas necesita abuelo? Necesitamos como 600, un poquito menos de 600, pero con 600 me conformo con 600. Con dos infiltros la tiene el tiro, así que ya... Les agradezco. Algo ya reunió las firmas unas dos o tres semanas. ¿Me estás sacando pica? No, no te estoy sacando pica, te estoy diciendo lo siguiente. Produce también con las firmas. Que es, creo yo, una tremenda plataforma esta para reunir las firmas para una candidatura independiente, porque mucha gente que es independiente efectivamente sigue este canal y más allá de si uno de derecha o de izquierda, yo siempre soy partidario de la competencia democrática y eso significa que uno incluso puede respaldar en el caso naturalmente que no sea U. Gutiérrez, pero... Uno siempre puede... No, no es candidato, pero lo va a hacer. No me cabe la menor duda. Acá Iván Poguje juntó la firma, sin filtro. Al Duque juntó la firma, sin filtro. Gabriel, en parte, constituyó su partido en la región metropolitana juntó la firma. Pablo Malte, también la junta. Vamos para allá. Son 600 nomás. Son 600 nomás. Son 600 nomás. Son 600 nomás. Muchachos, necesito arrancar con el programa del día de hoy, juez. A ver, Euge, hemos tenido varios cruces internacionales, las declaraciones del embajador en España, que córranme los paneles solares y se nos suma una nueva. Diosdado Cabello, ¿no? Se llama, que es el hombre, dicen que es el hombre fuerte, fuerte, que es el que ronca, el que hace la que quiere. Miren las declaraciones, lo que dice sobre Chile y del presidente. En la última hora, Gabriel Boric afirma que es absolutamente evidente la violación de derechos humanos y el debilitamiento de la democracia en Venezuela. Este bobo se mete con Venezuela y es incapaz de gobernar su propio país. Tiene presos a los hermanos mapuches. No ha hecho justicia por los muchachos que perdieron ojos y la visión completa en Chile. Más de 400. Iba a venir a hablar de derechos humanos. Hermanos aquí en Venezuela saca a las patrullas, a las fuerzas para reprimir a los alumnos de educación media en Chile y los atropella con unas ballenas y viene a hablar de derechos humanos aquí. No tiene nada que hacer, no tiene trabajo en su país porque es un flojo, es un flojo. no es capaz ni siquiera de gobernar su país. Respeta a Venezuela, señor. Respeta a Venezuela, no se meta en los asuntos internos de Venezuela. Que usted gobierna con la constitución del más terrible asesino de este continente del último siglo y usted no hace nada. Ahí está. Diosdado barrió con Boric. No se meta en nuestro asunto interno pero resulta que ellos vienen a hacer lo que quieran, mandan fiscales, entran, salen. A ver, a ver, Javier, Javier, Johanes, ¿qué se hacen estos casos? A ver.